Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos y todas, bienvenidas nuevamente a mi canal en esta ocasión. Como ya pudieron haberlo visto por el título, chicas, déjenme arreglo esta cola. Como ya pudieron haberlo visto por el título, hoy les traigo uno de estos mega hauls que últimamente les estoy subiendo un super mega haul por mes. Y pues ya llegó el de este mes, chicas, que no va a ser el único, así que no se me preocupen. Y este video es en colaboración con la tienda de Shein y estoy demasiado emocionada, muchachas, porque este es el primer mega haul para otoño 2022, chicas. Por fin ya les traje el video que tanto les he prometido. Ya saben que en la cajita de descripción siempre les dejo los links directos a todas estas prendas junto con mi cupón del 15% de descuento y con mis redes sociales para que vayan a seguirme. Y pues sin hablar más, déjenme les muestro todas las bellezas que me ordené de la tienda de Shein para otoño 2022. Y como ustedes ya saben y como siempre es costumbre en todos mis hauls, pido un poquito de todo, zapatos, ropa, decoración para el hogar, un poquito de todo, chicas, y pues voy por secciones mostrándoles. Así que primero voy a comenzar con la ropa. Y lo primero que me ordené y que ya le traía muchas ganas porque la miré en la página es esta camisa de botones, vean, de este print como de cebras. Me encantó esta camisa, muchachas. Yo ya tengo planeado con qué me la voy a poner, cuándo me la voy a poner. Probablemente ustedes les grabe un vlog, perdón, ese día. Pero vean, es esta de cebras. Me encantó la calidad, es muy buena. Me la ordené en talla S porque pues sí viene un poquito amplia. Y ya saben que ahorita pues este print me trae como que muy loca. Aparte de que se va a estar utilizando demasiado en este otoño, muchachas. Y pues me encargué esta. Me encantó. Vean, muchachas, qué hermosa esta camisa. Me encantó. Cómo me quedó. Lo bonita y elegante que se mira. De verdad que 100 de 10. Se la súper, súper recomiendo. La siguiente prenda que me encargué. Y ustedes saben, chicas, que cuando algo realmente me encanta en la página de Shein, yo me la pido dos, tres, cuatro, cinco veces. Y vean, esta, vean este color tan hermoso, muchachas. De verdad que esta, se las recomiendo sí o sí. Esta, chicas, es igual que mi blanca de plumas. Vean, aquí trae las plumitas en las mangas. Y me parece, perdón, súper elegante. Es un azul precioso. No sé cómo lo capte la cámara, pero creo que así como lo está captando, así es en persona. Es un azul como rey eléctrico, pero muy, muy fuerte. Y vean, les digo que de las manguitas, pues, trae estas plumitas. Y esta blusa, chicas, de verdad que sí parece que me costó unos 700, 800 pesos. Y en la página de Shein, creo que está como 300, 300 y feria. Y estas, muchachas, yo me las ordeno en talla M. Y pues vean, me encantó, me fascinó. Y este color está perfecto para ahorita, para el otoño y también para el invierno, muchachas. Vean, chicas, pues obviamente le hace falta una planchadita. Pero está tan hermosa, de verdad, que mil de diez se las súper recomiendo. Es muy elegante, de verdad. Esta camisa es súper, súper bonita y elegante. Me encantó. En este video, chicas, ustedes van a estar viendo o yo les voy a estar recomendando prendas básicas que ustedes necesitan sí o sí tener en su clóset para este otoño 2022. Porque si nos vamos un poquito a Pinterest, en muchos de los outfits de otoño siempre están utilizando como que prendas muy repetitivas. Y a eso yo le llamo prendas básicas. ¿Y cuál sería un básico que tenemos que tener sí o sí ahorita en este otoño? Un blazer negro, muchachas. Este blazer, yo siempre tomo inspiración de Pinterest. Y de verdad que en Pinterest yo veo a demasiadas, chicas, con blazer, ya sea para vestir o también con tenis y un poquito como que arremangadito de las mangas. Y me di la tarea de buscarme un blazer negro perfecto en Shein. Y me encargué este, chicas, que vean. Si se pueden dar cuenta, es como que tres cuartos. Eso lo hace como que un poquito más informal. Y lo que me gusta es que no traía esta parte aquí como muchos blazers que los traen demasiado como que levantado. Este no. Este blazer me lo ordené en talla S. Es este básico negro. Y les digo con jeans de mezclilla. Este lo voy a combinar con muchísimos outfits, pero sí, una prenda súper básica para otoño sería un blazer negro. Y ahorita les voy a mostrar más. Muchachas, aquí traigo puesto ya el blazer. Y vean, esto es lo que les digo que no es la manga como que toda hacia abajo. Está súper bonito. Nada más, chicas, que siento que sí me quedó como que muy exacto al cuerpo. O sea, sí les digo que de la parte, no sé si es de la espalda o de los bustos, vean, donde lo siento un poco más justito. Pero igual, yo cuando lo utilice lo voy a utilizar así abierto, muchachas. No me gusta tanto como que cerrado, sino que un estilo más así. Y obviamente con este outfit no, pero pues ya veré con qué me lo puedo combinar. Otra cosita de Animal Print que me estuve encargando. Y esto, chicas, no lo utilizaría yo en conjunto. Lo que fue la camisa y este pantalón, vean. Este es un pantalón. La tela, chicas, no estira. Es una tela como de vestir. Y transparenta muy, muy poquito, casi nada. Este me lo estuve encargando en talla L. Y es de la línea de Dazzy, vean. Dazzy es, o Daisy, no sé cuál sea el nombre. Es una línea que tiene sheen, que es un poquito más cara, pero no tanto, muchachas. Porque este pantalón creo que costaba también, perdón, como $300 pesos. Y este, yo ya me lo he puesto. Ustedes ya me lo han visto. Es que, chicas, este paquete me llegó desde hace como un mes. Nada más que yo tenía permitido subir este video el día 8 de agosto, que es cuando ustedes lo están viendo. Pero sí, vean. Es esta hermosura de por aquí. Este, chicas, yo me lo combinaría con alguna blusa rosa, blanca. También he visto outfits en Pinterest que traen combinadas camisas como la azul eléctrica. Con un pantalón de estos se mira padrísimo. Pero sí, este lo amé. Y si ustedes tienen pensado comprarse un pantalón cebreado, les recomiendo mucho este. En la cajita de descripción les voy a dejar mis medidas. Exactas, para que ustedes se guíen un poquito de mi complexión. Pero sí, vamos a ver cómo fue que me quedó. Y pues vean, aquí traigo puestos ya los pantalones cebreados. Están súper bonitos. Me encantaron. Son muy, muy cómodos, chicas. La tela no estira, pero tampoco está como que demasiado ajustada. Lo siguiente que tengo por aquí, esta, chicas, de verdad que es lo único muy colorido que van a ver ustedes aquí en mi haul. Y es porque de verdad que me fascinó. Nada más que esta, chicas, vean. Es esta camisa hermosa de más, muchachas. De verdad que es de las mejores camisas con más buena calidad que yo he tenido de Shein. Es una tela súper gruesa que parece que la compré en una tienda cara. Es esta y por aquí me la ordené en talla M. Y esta, chicas, les digo que si yo quisiera ponérmela, me la tendría que poner ya ahorita, mañana o pasado o en esta semana. Antes de que el verano nos diga adiós, porque esta camisa sí grita totalmente verano. Vean, está preciosa. De verdad que no podía dejar ir la oportunidad de pedirla. Está súper hermosa. Es una tela muy buena, no transparenta para nada. Y me encantó. Ya me imaginé con unos lentes, accesorios dorados. Sí, les digo que esta camisa, mil de diez. Está hermosa. Vean, chicos, aquí traigo la camisa. Está ya puesta. Les digo que está tan, pero tan hermosa. De verdad que me encantó. Aquí traigo un hilito colgando. Pero bueno, vean, está súper, súper hermosa. No transparenta para nada. Me fascinó y siento que escogí la talla perfecta. Lo siguiente que tengo por aquí, chicas. Yo no sé si ustedes se han pedido ropa interior en la tienda de Shein. Pero dentro de la tienda de Shein hay una marca que se llama Lube. ¿Cómo se llama? LubeLED o LubeLED. No sé, por aquí les va a estar apareciendo el nombre. Esa línea, chicas. Vean, yo me encargué unos, unas tangas, unos choninos. Esa línea, chicas, es buenísima y lo que les sigue. Yo ya me he encargado de esa línea tops como tipo sostén. Y de verdad que me han salido buenísimos. Y en esta ocasión me quise pedir ropa interior porque yo aquí a ustedes nunca les muestro la ropa interior que me ordeno de Shein. Y nunca les digo cuál es la que realmente sí o sí les recomiendo. Vean, este es un set, no recuerdo si traía cuatro o cinco, pero yo ya he necesitado pues sacarle algunos. De hecho, los que les he sacado han sido en color nude porque estos los utilizo demasiado con pantalones, pues ya sea blancos o algo que esté medio transparente. Me encanta utilizar estos, chicas. Es que de verdad, este paquete, o sea, estos calzones, parece que no traemos nada, muchachas. Y vean, déjenme se los muestro. Son estos de por aquí. Lo que más me gusta es que son unitalla. Así que aquí dice one size, o sea, una talla o no sé. Vean, lo que más me gusta, les digo, es que son unitalla, que estiran bastante. Le pueden quedar tanto a una talla S como a una talla L o XL. Y no tienen para nada costuras, muchachas. Vean, no tienen absolutamente nada de costura. De verdad que con los pantalones de mezclilla, a mí siempre me preguntan, no sé si ya estoy hablando de más, pero ustedes siempre me preguntan qué ropa interior utilizo yo. Porque no se me calca nunca, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, qué es lo que traigo por debajo. Y les digo que yo ya tengo sostén de esta línea. Y chicas, este paquetito, creo que traía cuatro, cuesta como doscientos veinte pesos, doscientos cincuenta por lo mucho. Y de verdad, es que se los súper mega recomiendo. Les digo, yo ya tengo muchos de estos, pero quise pedirme en este haul para hablar un poquito de ellos y recomendárselos. Ustedes vean, este color está hermosísimo. Les digo que de este en color nude, no sé si vienen dos o tres. Y pues este es como que el básico de básico. Estos obviamente están nuevos, muchachas. Estos, vean, súper básicos. Y obviamente también tiene que venir el negro. Pero sí, si ustedes se los quieren pedir, pues ahí en la cajita de descripción les voy a dejar el link para que se los ordenen. Y como les digo, no hay pierde porque son unita ya. Y también, chicas, esa línea tiene lo que es el calzoncito completo. También cuando se metan al link de estos calzones, ustedes van a ver que también los tienen. Pues con su corte, pues el que te agarra toda la pompi. Pero yo no utilizo de esos, muchachas. La verdad, les voy a ser muy sincera. Yo no utilizo eso porque así sean talla XL, no me agarran la pompi y siempre como que me quedan a la mitad. Y se ve como que si tuviera dos pompis, no lo sé. De verdad que yo por eso mejor utilizo estos. Porque de los otros, no más, no. Pero bueno, estos se los súper, mega recomiendo. Lo siguiente que tengo por aquí es este pantalón como tipo satinadito. Vean, este me parece que lo puedo utilizar tanto en un look muy, ya sea más formal o un look de plano muy, muy casual. Vean, siento que el ser satinadito lo hace ver como que más elegante. Y lo que más me gustó fue de la parte de abajo, chicas. Vean qué hermoso viene de la parte de abajo. Y este, muchachas, lo encargué porque yo miré que en otra tienda lo tenían. Pero siento que este pantalón es como que su inspiración. Y vean, les digo que la parte de abajo es pata como de elefante porque está súper ancho. Ya saben que últimamente amo este tipo de pantalones. Lo que sí no sé, chicas, es con qué blusa me lo combinaría. Porque trae colores como que muy extraños. Como que beige. Este es como que verdecito, grisáceo. Y de la parte de abajo trae rosita. Vean, el pantalón está como que demasiado bonito y llamativo. Así que siento que utilizaría una blusa muy, muy básica. Pero sí, este me encantó. Y me lo ordené en talla L. Esta blusa que les voy a mostrar, siento que podría combinarle al pantalón que les acabo de mostrar. Pero no lo sé. Vean, porque es esta camisa en este color como verdecito. Y ya ven que el pantalón trae muchos toquecitos de este verde. Esta blusa, chicas, les voy a decir por qué me la ordené. Esta blusa, bueno, esta camisa, es de la línea Mod. Vean. Es esta línea que está bastantito cara dentro de Shein. Y dije, me voy a pedir algo de esa línea. A ver qué tan bueno es. Y esta me la ordené, chicas, porque aquí estoy viendo unos botines que ahorita les voy a mostrar. Siento que para ahorita, para el otoño, combinaría súper bien. De verdad, muchachas, que la calidad. Esta es una calidad que te encuentras tú en otras tiendas muy conocidas y muy caras. La calidad es súper buena. La tela es como brillosita, satinadita, pero demasiado gruesa. Esta yo me la ordené, si mal no recuerdo, en talla. No trae la talla, chicas, pero me la ordené en talla M. Y pues, ahorita me la voy a estar mostrando. Igual con un pantalón de mezclilla y los botines que ahorita les voy a enseñar. Siento que se vería padrísimo. Pero si vean, esta está verde por aquí. Vean, hermosas, aquí traigo la camisa. Está puesta en la piel, en el cuerpo. Se siente demasiado fresca. Es una tela bastante, bastante fresquecita. Y siento que me quedó bien porque el estilo es así de las mangas como que anchitas. Sí me gustó, muchachas. La verdad es que pensé que casi no me iba a gustar, pero sí me gustó. Me parece el cuello demasiado elegante. Está súper, súper bonita. Vean, chicas, aquí traigo puesto ya el pantalón. La verdad siento que casi no me horma el cuerpo como que muy bonito. Porque en sí el pantalón va así, chicas. Vean lo largo que me queda de la parte de abajo. Pero siento que el estilo del pantalón así es. Aunque también si le hubiera pedido una talla menos, pues me hubiera quedado súper más bonito. Sí les digo, al menos con un tacón súper alto, algunos botines. No se me vayan, chicas. Díganme, comentenme si todavía siguen ahí. Porque faltan tantas cosas, muchachas. Lo siguiente que tengo por aquí, ya saben que en cada haul yo trato de pedirle de pérdida una o dos cositas a mi esposo. Y pues en el último haul le pedí creo que tres playeras súper bonitas. De hecho que me encantaron. Y hoy pues no fue la excepción. También le quise pedir una más que fue esta de por aquí. Yo se las encargo siempre talla XL porque él es muy alto y pues también está llenito. Pero vean, es esta de por aquí. Pues es una playera básica de caballero, no hay mucho que decir. La tela de verdad es que sí está muy bonita, muy fresca. Y si acaso llega a transparentar un poquito, pues igual a él le gusta utilizar por la parte de abajo pues playeras interiores. Así que no hay problema por eso. Pero sí, le pedí esta a él. Otra prenda básica que sí o sí ustedes van a ver en todos los outfits de todas sus influencers favoritas ahorita en otoño. Es un pantalón de vinipiel o de piel, muchachas. O imitación piel. Yo de verdad que quería uno campana. O sea, uno ancho de la parte de abajo. Y también me di la tarea de buscar uno en SHEIN y encontré este, chicas. Vean, está súper bonito. A simple vista yo sé que me va a quedar perfecto, muchachas. Porque este jeans, vean, bueno, este pantalón me lo ordené. Aquí dice la talla. Este me lo ordené en talla S, chicas. En talla S. Sí, este me lo ordené en talla S, quizás porque leí en los comentarios que estiraba demasiado. Eso falta que no me quede. Pero sí, muchachas, de verdad que estira tantísimo. Y me encantó, vean. Es así de la parte de arriba y de la parte de abajo es como corte campana. Me encantó este pantalón, muchachas. Y les digo que a simple vista siento que es de los que te hacen un cuerpazo. Porque, vean, trae una figura muy bonita el pantalón por sí solo. Como que trae la cintura pequeñita, las caderas muy anchas. Me encantó. Y les digo, esto sí es un básico de básicos para este otoño 2022. De verdad que tienen que tener uno de estos en su clóset. Luego he puesto ya el pantalón este negro de piel. Y, chicas, les digo que es talla S, pero viene súper, súper amplio. Lo que pasa es que estira demasiado, vean. Todavía sigue estirando más. Me encantó, muchachas, cómo me quedó de todo. Me fascinó mucho, mucho. Así que creo que este va a ser uno de los que más utilicé yo en este otoño. Lo siguiente que me ordené. Esta camisa hace mucho que yo ya la andaba viendo en Shein. Pero hasta en esta ocasión fue que me la mandaron, vean. Así es de la parte de arriba. Esta chica se me antoja mucho. Combinarla con mi bolsa azul de las cadenas. Esa de por ahí que tengo de la página de Shein. Porque, vean, estos colores siento que son muy, muy otoñales. Y como trae uno que otro toquecito azul, se me antoja combinarla con esta bolsa. Y, pues, esta es muy básica. Es en talla S. La calidad es que es súper buena. Me encantó. Y, pues, esta es una como que no tengo mucho que decir de ella. Pero sí, en persona está súper, súper bonita. Vean esta, qué bonita, chicas. Como para ir a comer con una amiga. Ir a cenar. Les digo, con una, con mi bolsita azul. No sé, me encantó. La tela es súper fresca. Y de verdad que está súper bonita. Si quieren ver fotos de ya cómo combino bien todos mis outfits. Ya les dije, vayan a seguirme a mi Instagram. Porque por allá siempre les comparto las fotitos. Pero me encantó. Y, chicas, como les digo, cuando a mí me gusta algo, me lo vuelvo y me lo vuelvo a pedir. Yo, perdón, ya les he mostrado muchas, muchas veces por aquí, por mi Instagram, que mi pantalón favorito es de la tienda de Shein. No me lo quito, muchachas. De verdad que ese pantalón es una de las mejores compras que yo he hecho en Shein. Es el pantalón que me puse en mi cumpleaños con la blusita blanca que trae plumas aquí en las mangas. Y me lo volví a pedir. Este es el mismititito. Es de la línea de Shein, sexy, vean. Es este de por aquí, chicas. Les digo, yo ya lo tengo. Si me lo volví a encargar es porque de verdad que no me lo quito, vean. Me encanta el color de la mezclilla. Estos roturas que trae aquí en las rodillas. Este doblecito. Me encanta como orma. Y lo que más me gusta es que no se me aguadea para nada, muchachas. Yo ya les he dicho que tardo horas y horas con él puesto y no se me aguadea para nada. Y pues me lo volví a pedir. Y de verdad que si yo me pudiera poner este pantalón todos los días, me lo pusiera. Yo, chicas, me los encargo estos en talla 28. Y yo soy talla 7 si estiran o 9 mexicanos si de plano no estiran nada. Pero vean, a mí estos me quedan perfectos en talla 28. Y pues sí, me volví a pedir mi pantalón favorito. Y pues bueno, muchachas, este es mi pantalón favorito. Vean, está hermoso. Me encanta lo que es la mezclilla. Me queda justito, pero no al grado de que no me pueda ni mover ni estirar. No, sino que siento que me queda al cuerpo. No sé, me encanta, chicas. Igual ya puesto, pues ya no sé cómo que se amolda súper mejor a tu cuerpo. Pero sí, es este y lo amo. Me fascina este pantalón, muchachas. Y de ropa creo que esto es lo último. Porque les digo, tengo varias cositas de decoración del hogar. Y varios zapatos preciosísimos. Pero bueno, creo que lo último que tengo de ropa es este pantalón de por aquí. Que los colores me encantaron. Me parecieron perfectos ahorita pues para el otoño. Vean, es blanco y negro súper básico. Es de estos acampanaditos que les digo que últimamente me andan gustando muchos. Me parecen muy elegantes. Este se parece al estilo al que me puse cuando les grabé el vlog. Cuando fui a comer con mi amiga Cristel. Siento que es el mismo estilo. Vean, nada más que en un diseño pues diferente. Y al ser así blanco y negro me parece muy elegante, muchachas. De verdad que este pantalón con unos tacones siento que se vería elegante. Y con unos tenis pues muy básico. Pero sí, es este de por aquí. Me gusta la calidad. Es muy, muy buena. Pero sí, me encantó. Y luego también lo que me gusta mucho de estos es que traen bolsitas, chicas. Vean. Y este petito como de aquí. Como esta, no sé cómo se le llama esto. Pretina, no sé. Me encantó. Y de la parte de atrás solamente trae un cerecito. Vean. Son súper elegantes. De verdad que yo sí les recomiendo mucho tener de estos. Porque siento que te sacan de cualquier apuro. Y te ves muy bonita y arregladita. Bueno, chicas. Aquí traigo puesto ya el pantalón. Que obviamente no me lo combinaría con esta pues porque son los mismos tonos. Chicas, vean. Aquí donde es el pedacito blanco. Sí se llega a transparentar un poquito. Vean. Ahí se me alcanza a ver mi chonino. Pero en lo negro pues no se transparenta absolutamente nada. Y para esto utilizaría esos chones que ya les mostré en color piel. Van a quedar súper, súper bien. Pero vean. Me encantó cómo me quedó. De todo a todo me fascinó este pantalón, chicas. Se los súper recomiendo. Nada más como les digo pues ese detallito de por aquí. Pero obviamente con esta no me la pondría. Me la pondría con otra blusita. Pero este pantalón me fascinó. Ok, chicas. Lo siguiente que les voy a mostrar es decoración para el hogar. Y por último los zapatos. Y algo que me tiene demasiado emocionada. Que por eso ya quería hacer este video. Es esto que ordené. Vean. Este pues no es como que especialmente para el otoño. Porque siento que me va a servir en todas las épocas del año. Pero vean qué cosa tan más hermosa, muchachas. Lo mejor de todo es que creo que cuesta como ciento y feria en la página de Shein. Me encantó para ponerlo en el centro de mesa pues de mi comedor. Y aquí poner como que un florero, una vela. No sé. Me fascinó. Y pues siento que sí va mucho ahorita con el vibe, con las vibras de otoño. Me encantó. Y también me gusta para ponerlos como de porta platos. A mí me gusta mucho la decoración así como en un estilo como bohemio. No sé. Me encanta. Y pues sí. Este me encantó. Y ahorita en estos días yo digo que ya voy a decorar de otoño. Díganme en los comentarios si les gustaría ver qué decoraciones puse en mi casita de otoño. Pero sí, vean, me encargué esto. Otra cosita que me estuve encargando en la tienda de Shein. Les digo que ya voy a cambiar toda mi decoración y ya me voy a poner como que muy otoñesca. Este vean qué hermoso está. Es un color como naranja, ladrillo. No sé. Siento que esto sí es totalmente otoño. Vean. Qué preciosa combinación. Porque ahorita les voy a mostrar más cojines. Pero sí, este me encantó. Bueno, son fundas de almohada. Ya saben que en la página de Shein salen buenísimas. De hecho, yo todas las que tengo son de Shein. Y de verdad que se ven hermosas, muchachas. Otra que me pedí fue esta de por aquí. Ya me he ordenado varias, muchachas. Ya me he pedido muchas. Ustedes ya han visto. Vean qué hermosísima está, chicas. Me encanta. Me encanta. Y pues sí, les digo que yo voy a decorar ya todo de otoño. Y encargué varias fundas de almohada. Y también, pues, siempre que decoro mi casa de otra, como que otra estación. O la limpio a profundidad. Me gusta cambiar de colcha. Y ya saben que últimamente he pedido varias colchas en la tienda de Shein. Y pues hoy no fue la excepción, muchachas. Entonces me estuve pidiendo otra. Esta yo ya me la había ordenado en color blanco. Pero hoy me la volví a ordenar. Pero en un color como que más, más tirándole como a nude cafecito. Vean, esta está de por aquí. Está súper bella. Trae como que barbitas. De verdad que se ven hermosísimas ya puestas en la cama. Y les digo, chicas, es que esto no parece que fuera de Shein. Vean. A mí me gusta mucho andar cambiando mi cama. De verdad que cada rato yo ando, cambio y cambio. Porque me gusta dormir como que en colchas. O muy limpias o nuevas. No sé. Díganme si ustedes también. Pero vean qué hermosas las fundas de almohada, chicas. De verdad que les doy un 20 de 10 a estas de Shein. Y trae dos, vean. Trae dos y su sabanita. Estas, chicas, ustedes saben si les quieren poner como que un relleno. Yo no se lo pongo porque ahorita está haciendo demasiada calor aquí en Culiacán. Y eso de tener la colcha como que muy bombacha me gusta más en invierno. Bueno, ahorita prefiero tenerla como que súper limpiecita con su sabanita. Y sus cojines así limpios y nuevos. Pero sí, vean. Son estos de la tienda de Shein. Y por acá tengo otros tres. Vean. Que se los voy a mostrar. Les digo que todavía estoy un poquito confundida. No sé exactamente cómo voy a decorar pues mi casita de otoño. Pero me quise encargar estos, vean. Porque en Pinterest miré demasiada decoración de otoño. Donde utilizaban este. Que de hecho también he visto que en Navidad decoran con este estilo como... Far House o... No recuerdo. Se me fue el nombre de la mente. Pero les digo encargué ese. Y este también, vean. Qué hermoso, chicas. Este me encantó. Siento que va súper bien. Pues con esos de cuadros. Y les digo. Tengo tantos que no sé exactamente cómo los voy a acomodar. Dónde voy a poner unos. Dónde voy a poner otros. Pero vean. Este me encantó. Y pues de esos de cuadros son dos. Y estos, muchachas, cuestan como 100 pesos. 150. Los más caros ahí en Shein. Y de verdad es que la calidad es súper, súper buena. Pero sí, vean. Este de la calabaza. Esta definitivamente me fascinó. Y estos también están súper, súper bonitos. Pues bueno, muchachas. Voy a continuar con los zapatos que me estuve ordenando. Vean. Me pedí estas chanclitas de por aquí. Vean qué bonitas están. Estas son de la línea de Cuco. Ya ven que, pues, Shein tiene como que varias tiendas dentro de la página. Y de verdad que los zapatos que me he pedido de esta línea de, vean, este es el nombre Cuco. Yo digo que ustedes ya lo han visto. Me han salido súper, súper buenos. Y pues no me quise pedir tacones porque ya me he pedido varios. Preferí pedirme más como que zapatitos así más cómodos. Y estos me encantaron. Son súper cómodos. Pues al no tener nada de tacón. Y trae como que estas tachuelitas. Aquí vean estos remachitos en color dorado. Y se ven súper hermosos ya puestos. Me encantaron. Ok, aquí traigo ya estas chanclitas. Pues no hay mucho que decir de ellas, chicas. Están muy, muy bonitas. Bastante cómodas. Y pues muy básicas para el diario. Y verte bonita. De verdad que están súper, súper bien. Y pues como les digo, muy, muy cómodas. Lo siguiente que tengo por aquí. Y estos son los botines de los que tanto les he hablado. Díganme si estos botines no gritan otoño, muchachas. Vean. Son estos hermosos de por aquí. Vean. Qué preciosura de zapatos, chicas. Es como todo de charol. Así. No sé. Está hermoso. De verdad que a mí me encantaron. Y no les dije las chanclas en qué número me las pedí. Pero ahorita les digo. Estos son en talla 8. Y pues yo soy 5 mexicano. Y me quedaron perfecto, muchachas. Vean. Me gusta el tacón. Que sea como que grueso. Que no sean muy altos. Me fascinaron estos, muchachas. De verdad que ya me veo utilizándolos ahorita en el otoño. Están súper, súper hermosos. Y me gusta que no son pesados. De verdad que están muy, muy livianitos. Y pues bueno, muchachas. Vean. Aquí traigo puestos ya los botincitos. Me encantan lo hermosos. Lo cómodos que son. Pero más que nada el tono, chicas. Como que es un tono bastante otoñal. Las chanclas son en talla 39, muchachas. Y les digo que yo soy 5 mexicano. Y lo último. Ahora sí ya para terminar con este mega haul. Les quise dejar lo último. Lo mejor para el final, mejor dicho. Son unas botas, muchachas. Vean. Vienen en esta cajototota de por aquí. Estas botas. De verdad que desde el año pasado yo ya las quería. Y me las encargué. De hecho. Pero en otro color, muchachas. Y vean. Son estas negras hermosas de por aquí. De verdad que yo sé que todas hemos visto estas botas en Shein. Y si tú estabas pensando en pedírtelas. De verdad que te las súper mega recomiendo. Están hermosas. Vean. Vienen así como si fueran piel. Pero pues obviamente. Pues ya sabemos que no. Pero de verdad que vienen hermosísimas, muchachas. Este es el estilo de tacón, de zapato. Que a mí me gusta. Así como que picudito. El tacón que no esté demasiado alto. Estas me las ordené en talla 39. Y les digo. Me quedaron perfectas. Yo soy 5 mexicano. Por acá traen este cierre. Y pues unas botas negras, chicas. De verdad que son súper básicas para este otoño. Sí o sí tenemos que tener unas botas negras. Y pues les digo. Yo me pedí estas. Y siento que con todos los outfits se van a ver súper, súper hermosísimas. Chicas, quiero que vean nada más estas botas. De verdad que son las botas de mis sueños, muchachas. Están tan, tan, tan hermosas. Vean. Me fascinan estas botas, chicas. De verdad que la súper mega. Pues bueno, mis hermosas, esto fue todo lo que les tenía que mostrar por este mega haul de la tienda de Shein. Díganme en los comentarios cuál fue su prenda favorita. Si tú eres nueva por mi canal, pues no olvides suscribirte. Aquí somos muy activas. Subimos muchas, muchas cosas. Las reseñas, hauls, arréglate conmigo. Recorridos por tiendas. De todo le andamos haciendo. Y también no olvides seguirme por mi Instagram. Que por aquí se los voy a estar dejando. Ya saben que las quiero muchísimo. Y que en la cajita de descripción van a encontrar mi cupón de descuento. Y bueno muchachas, ya hablé mucho. Esto fue todo por hoy. Las quiero demasiado. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.